Muy buenas tardes, bienvenidos a Repargo de Cicla. En este video estamos con un problemita en un inodoro. Fíjense que el regule que tenemos excede la altura del caño de descarga. En este caso, si nosotros dejamos que cargue, el agua saldrá por el agujerito del caño de descarga que tenemos, que es este. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a bajar. Si tuviéramos un tornillo normal, esto lo tendríamos que aflojar y bajar lo que es la boya, esta bollita que tenemos acá. En este caso vamos a hacer presión hacia abajo. Ustedes pueden ver que va a bajar sola la boya. Presionamos un poco más y esta ya queda a la altura que yo necesito que corte. Vamos a esperar que cargue un poco. Una vez que carga, ya vamos a darnos cuenta cuando corta la boya. Si nosotros no regulamos este mecanismo, el agua saldrá por este orificio y por ende hacia el lado del inodoro. A veces se le coloca una tapa o algo como para trabarlo, pero no es necesario, sino que hay que regular la bollita o el flotante. Vamos a esperar a que termine de cargar y vamos a ver cómo el mecanismo mismo va a cortar. Notamos que el caudal de agua empieza a hacer menos. En el caso de que se nos cargue muy poco, vamos a regularlo un poquito más hacia arriba. Ahí empieza a tirar mucho más. Y vamos a ir esperando hasta que la boya corte, como viene de cortar, y nos deje la altura del agua justa para la descarga. Vemos que ya está desbajando el tema del caudal y vemos la altura. Fíjense cómo está llegando. Son más o menos 10 centímetros desde la punta del agua hacia arriba. Es una altura justa para que la boya corte y ya no tengamos problemas de descarga hacia el inodoro. Si esto supera la altura del caño, ya saldrá directamente hacia el inodoro. Va cortando de a poco. Esto con la presión misma va a dejar de circular agua. Y ya vamos a poder utilizar nuestro sistema normalmente. Recuerden sacar todo lo que haya en el fondo. Fíjense que hay unas arandelas de goma y demás que se puede obstruir lo que es el sistema de descarga. Necesitamos que esté limpio totalmente la mochila de cerámica. Va cortando de a poco. Fíjense que ya nos queda muy poco. En este caso ya cortó. Vamos a probar. Y empieza el ciclo nuevamente. Bueno, hicimos el regule de la boya de descarga. Es bastante. A tener en cuenta, bueno, que hay que regularlo lo mejor posible para evitar pérdidas en el inodoro. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita y las notificaciones. Y nos veremos en el próximo video de cada vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!